Vamos, vamos, vamos. Rápido. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mía! ¡Mía, mi amor! ¿Nico? Sí. No estoy en el barco. ¿Cómo que no estás en el barco? Que mi contenedor se cayó. No. ¿Pero dónde estás? Voy a ir a por ti, te lo prometo. Pero no sé cuánto tiempo voy a aguantar. No, no, no. No. No, 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 no. No voy a poder. Guanta, mi amor. Guanta. Vamos a salir de aquí. Te lo prometo.